Siento que mi vida gira en torno a ti Y que sin tus besos no puedo vivir, mujer Y tú tan lejos de mí, si ese es difícil pa' mí Y si te digo que yo tengo un boleto pa' verte Pero yo tengo miedo que seas diferente Que se haga realidad lo que me dice la gente Que ya tú tienes otra persona en la mente Y si te digo que yo tengo un boleto pa' verte Pero yo tengo miedo que sea diferente Que se haga realidad lo que me dice la gente Que ya tú tienes otra persona en la mente Sé que no se para el Atlántico Pero verte sería fantástico Siempre estoy lecha y tú fanático Por ti dejaría lo problemático Te pienso toda la noche Imaginándome que eres mía Sé que ya son las ocho Por eso te doy los buenos días Aunque conozco a otras personas ya No creo que tú me puedas olvidar, girl Yo te hacía sentir cosas Que no vas a sentir con nadie más, mujer No quiero soltarte Solo besarte Querida, no puedo borrarme De mi mente no puedo sacarte Te busco en otro continente o en Marte Quiero volver a probar Eso que tú, baby, siempre me das a probar Siempre me van a sorar La gana que tengo la voy a drenar Yeah Quiero volver a probar Eso que tú, baby, siempre me das a probar Siempre me van a sorar La gana que tengo la voy a drenar Yeah Y si te digo que yo tengo un boleto pa' verte Pero yo tengo miedo que seas diferente Que se haga realidad lo que me dice la gente Que ya tú tienes otra persona en la mente Y si te digo que yo tengo un boleto pa' verte Pero yo tengo miedo que seas diferente Que se haga realidad lo que me dice la gente Que ya tú tienes otra persona en la mente No sé qué me pasa Me dejaste aquí solo en casa Ahora mis días solo pasan Pensando que otro a mí me reemplaza Y yo sé, yo sé, yo sé Que tal vez, tal vez, tal vez Mi mente juega conmigo Por eso a Dios le pido Que me lleve contigo Y me dejes verte en bikini Y nos combinamos las tenis Cambiando de posiciones Escuchando mis canciones Te ves genial Tienes un buf Y un criminal Sé lo que hoy Te vuelvo a soñar Cambiando de posiciones Escuchando mis canciones Quiero volver a probar Eso que tú, baby Siempre me das a probar Siempre me van a sobrar Las ganas que tengo Las voy a drenar Quiero volver a probar Eso que tú, baby Siempre me das a probar Siempre me van a sobrar Las ganas que tengo Las voy a drenar Y si te digo Que yo tengo Un boleto pa' verte Pero yo tengo Medo que seas diferente Que si es de realidad Lo que me dice la gente Que ya tú tienes otra persona en la mente Que yo tengo Gracias.